Hey, que loco es mi gente Te traigo este nuevo video donde se trata En donde pelamos a todo el mundazo a caco Y ustedes saben Agarramos con Roselito, con el caballo Todo el mundazo a caco A caco, ya tu sabes A caco, ya tu sabes Así rapadito, rapadito pa atras Adivinen lo que paso Los policías casi nos agarran Pero no nos dejamos agarrar O nos dejamos agarrar, no se Véanlo en el troncucho del video Con Roselito vamos a hacer lo siguiente Sabes que lo que es Que la gente Ten hoy así y no quieren pagar Ni peluquero ni nada Con Roselito lo que vamos a hacer Vamos a parar a todo el mundo a caco A que no nos dejemos en la calle A caco, a todo el mundo Vamos, vamos Vamos a hacerlo ahorita Yo otro ahora me meto Vamos, vamos Vamos Ese está en la lita también Ese está en la lita Eso, perdón Vamos a atracarlo Primero Eso está en la lita Eso está en la lita Hay que atracarlo Hay que atracarlo Eso Eso no hay Creo que es más Para mí Cállese Cállese la boca Cállese la boca Cállese la boca Maldito Me va a matar tu por lo que ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Usted es el que sabe ¡Usted es el que sabe! ¡Usted es el que sabe! ¡Usted es el que sabe! ¡Va acá! Era este momento que sabía Que no se lo lo ire ¡E sided Vamos a secuestrar gente de Nueva ¿eh, primo? Vamos a secuestrar gente de Nueva ¿Qué vay? Vamos a trabajar A quiénes y aquí y de vendiendo el par de gente ¿está buscando su baile? primo de una vez secuestrado y perrao a cacuoyeme ¿cómo yo soy? por ella mentira vale vale ¡ay mío! ¡mío! ¡ay mío! ¡no ha vuelto! la caco me esta la que esta la vamos para la cacuoy ahora ay no que no que no vámonos de una vez a la peluquería más cercano a la peluquería más cercano o la despertete la despertete la despertete no espérate que hay que buscar más gente para pelarlo todito el mundo todo el mundo la 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 a yo me mandé a buscar menos jimmy y ya tu sabes pero mangaron el caballo yo al final como así pregaron el caballo yo al final si, el ahí ah pero mira que hielo no me digan que lo hiciste ay, párate ahí no te voy a quitar caballo párate ahí no te voy a quitar caballo ve aca ve aca ve aca no te embales ve aca no te embales veo te estoy diciendo veo esta bien te voy a dar pinini que hiciste un loco mínimo yo no me voy a quedar calvo no? no tu no te vas a quedar calvo no a mi no me crece no? oh tigre osea me van quitando la bandanita y si no me voy a dar muchacho claro bejo porque es que le gusta me esta hablando muy disparate tambien para meterle un galletón no 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 galletón no manuelo para meterle a este hombre aca aca quito aca quito mandame una bañita mandame una bañita mandame no 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 ese anda con nosotros hacia anda con nosotros antes de dar cuenta que yo ando con ustedes y ponerlo en la zona parece por eso si gracias por eso si invitadas diablo relajado que deshace relajo que deshace relajo que deshace relajo oye maldita viva el diablo si me pone la mano en la cabeza te entro a ti ay oye que aca y me pone la mano en la cabeza te entro a ti oye que aca si tu no me vas a poner la mano ahí te entro a ti te entro a ti te entro a ti pero que lo que tu quieres que llame a la pelada de peta y eso la pelada de pata que el favor llamate que ya no está aquí ya no primo tranquilo tranquilo a la clima para ahora parán de montadores o no vamos a ver como lo que yo no me voy a ir Hacen bien, no, 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 no! y 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